Su voz, seguridad y carisma frente al público fue casting suficiente para que Banco Atlántida lo seleccionara como pieza clave en la estrategia de comunicación de su producto. Abelito tuvo oportunidad de grabar una canción preparada especialmente para profesionalizar su actuación frente a cámara y ser la voz principal. Oiga bien, Mariachi Honduras, del cual es su fan número uno. Así es que esté pendiente mañana, desde luego aquí en HCH, en HCH, vamos a escuchar la canción que ha hecho Abelito para esta promoción de las remesas del Banco Atlántida, o sea, que ahí no está de gratis. Claro. Esa imagen. Gracias a Dios, don Eduardo. Dios es bueno. En todo tiempo. En todo tiempo.